¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy estamos en Robox 64 Que vamos a enfocar de los secretos que tenemos de acá Ya que son muchos que tenemos que creo que estos árboles, si quieren ver más videos, primero dale un like o si no, tendrás mala suerte anoche, como los trajes de habano de disco baseline Luego tenemos que hacer algo de secreto ¡Ni, mi secreto! Traparme de este como una esta No, aquí me equivoqué ¡Uy! Demasiado casi Bueno tenemos que desbloquear demasiado secreto que tenemos en este juego Y ahí tenemos que saltar ¡Pofi! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Oye ¡Me ayudas a levantar! No, gracias ¿Cómo vas a hacer un helado? Una vez que broté el hombre de fuego, que tenía una patineta y me morí. ¡Segundo secreto! Quiero que estos son los que tenemos que desbloquear. Lo que tenemos que hacer es subir esos troncos de manera. Y estos bloques te dan como un... algo así. Cuando te dan lo que usamos ahí, ponemos X y salimos. No, no funcionó. Tercer secreto. Creo que estos son los cepando árboles. Cepando árboles. El segundo secreto lo ponemos poniendo con algo. Aquí ponemos el... Stoppux. Mira, Lleganos. Ahí va. ¿Qué? ¿Cómo que hay un eso ahí? ¿Cómo que hay...? No. ¿Tercero? ¿Qué es tercero? Veamos. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? De... De esto, digamos a... Veo que hay una chimemea. Mmm... Quiero que... Bueno, le damos un primero, creo. Un amigo. ¿Cómo que está aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Saltando, saltando como unos bloques. colorítulos. Nueva, gris. Tampoco, moca. Y ese brillo es su mujer. El pelito no es bonito. Es pujo, jojo, jojo. Tampoco. Queönos que cruzamos. Marquina. Marquina. Tampoco, 45. Mariquita. Bueno, aquí tenemos Tenemos el secreto Ya que le llamamos Nos va de 5 minutos Y no es acabado No Tenemos que ir Bueno, si quieres ver un video Tenemos Si le pides a un papá o mamá Queremos que Que digan algo Y la funcione Es que tenemos De los demás secretos Creo que El secreto Presente Creo que tenemos Un secreto Más especial Que está aquí En la habitación De grande Y lo que tenemos Es saltar El piano Y tocar música Bueno chicos Terminé Esos son los secretos Que tenemos Esto ha sido La parte 1 Creo que No sé si sacaré La segunda parte Bueno Como sea Como sea Después Que darle un like Y suscríbete Adiós Adiós Adiós